¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero bien, ¿no? Que estén bien siempre, que sean buena energía, ¿no? Es lo mismo que se puede, lo mínimo, es decir, que se puede desear a las personas, ¿no? Que estén muy bien. Bueno, son tips, ¿no? Son tips de estos tipos de videos, tips para mencionar algunos, algunas dudas, ¿no? Hemos sacado densidad, hablado de densidad, de volumen, ¿no? En este caso, unidad, quiero hablar de unidad. ¿Por qué? ¿Por qué menciono este tipo de cosas que aparentemente son tan básicas? Porque donde he estado con personas, en situaciones, ha habido dudas de estos datos, entonces, por eso este tipo de videos. Unidad. ¿Qué es unidad? ¿Sí? Estaba con un profesor que conocí que estaba dando clases de fraccionarios y yo le estaba colaborando con los de la pizarra y para hacer video para que él haga su clase y pueda enviar a los estudiantes. Él hablaba de fraccionarios y esa era la preocupación. Y él mencionaba de que no entendían, no comprendían los estudiantes de que los fraccionarios, ¿sí? Y se esbozaba él, yo lo miraba como muchos profesores que le meten el alma a tratar de enseñar a los niños, ¿sí? Tratar de transmitir conocimiento, datos, ¿sí? O sea, eso es innegable. Lo que a veces yo no estoy de acuerdo, mejor dicho, todo el tiempo, no estoy de acuerdo. Es con cierto mecanismo del sistema, ¿no? Bueno, eso es otro para otro video. Pero, bueno, el señor de... 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 Tango, ¿sí? De pronto a ver este video un saludo al señor... señor Andrade, ese es el apellido también. Entonces, él trataba de explicarles fraccionarios y se preocupaba porque no le comprendían. Pero mire que a veces nosotros tomamos por hecho datos más pequeños, tomamos por sentado datos que pequeños que supuestamente ya saben. Entonces, por lo menos en este caso la unidad, ¿sí? La unidad hay que detenerse, hablar de la unidad. Para entender los fraccionarios, primero el estudiante que una persona tiene que tener en su cabeza programado ya el dato de que es unidad, ¿sí? Unidad. La unidad, ¿qué es? La unidad es algo que usted asuma, ¿sí? Que es algo completo, ¿sí? La unidad es eso, ¿sí? Es subjetiva, ¿sí? El análisis de unidad. Ustedes, digamos, siempre ponen el ejemplo del pollo y de la torta, que me parecen muy buenos, muy buenos ejemplos, porque eso los vemos comúnmente, ¿sí? Mire que a mí me gusta el ejemplo de una persona. Una persona es una unidad de personas, ¿sí? Si a la persona está con el pelo largo, muy largo, es una mujer, sigue siendo una unidad de personas, ¿sí? Pero si usted dice una unidad, la persona, usted no lo ve como persona, sino como un cuerpo. Vemos una persona que murió. Usted ya ve un cuerpo, no ve una persona, ¿sí? Entonces ve una unidad, pero de cuerpo, ¿sí? Entonces mire que, ¿cómo es unidad, no? La filosofía que trae el análisis de unidad. Pero para cosas más comunes, más fáciles, ¿qué les puedo yo, perdón? Este papelito. Este papelito es una unidad, ¿sí? Si yo lo vuelvo aquí, sigue siendo una unidad. Y si yo lo rompo ahí, lo parto, mire, fraccioné, fraccioné. Ahí puede ser la misma unidad, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de fraccionarios, fraccionarios, ¿qué pasa? Veo la misma unidad ahí, pero dividida, ¿sí? Dividida. Esto ya sería un medio, quiere decir que la partía de la mitad, pues entiéndase como la mitad, ¿sí? Pero asuma de que yo no hubiera hecho lo que dije y les presentaba dos papeles, dos papeles, tengo dos unidades, diría yo, dos papeles, ¿sí? Mire que eso entonces es subjetivo. ¿Cómo usted entiende que es su llegada y cómo visualiza que es su llegada? ¿Sí? Una persona que de pronto hubo un accidente y, bueno, que no sea así, le falta una pierna. Como persona sigue siendo una unidad de persona, pero como cuerpo, como un cuerpo, usted ya no ve a la persona sino de cuerpo, que esa persona se había muerto en el accidente, usted ya ve un cuerpo incompleto, entonces ya no es una unidad completa de cuerpo, ya es una unidad que está falto algo. Y usted hace el cálculo de la pierna, la unidad completa cuánto es, cuánta cantidad de materia tiene y usted calcula la pierna, dice, ah no, dice, eso es 75% de la persona, del cuerpo, ¿sí? Quiere decir, 75% quiere decir que tiene tres partes de cuatro, ¿sí? Bueno, no los quiero confundir, no el 100% son cuatro partes, ¿no? Hablando de 25%, 25, 25, 25, 25 son del 100%. La unidad completa sería el 100%, se habla de unidades completas, en los datos básicos se habla de que una unidad es el 100%, ¿no? Esos son los datos que usted tiene que tratar de comprender y tenerlos en su cabeza, el 100%. Entonces, si yo les presento esto por aparte, son dos unidades, ¿sí? O sea, este es el 100% y este es el 100%, pero como se lo presenté, inicialmente ahí, en su cerebro, inicialmente entiende que esto es la unidad y que lo partí y ya es el 50%, o sea, aquí 50% y acá 50%, esto me hace el 100%, ¿sí? Miren, espero que me entiendan. Bueno, vamos más lejos. El mismo papelito, asumiendo que tengo, que esto es la unidad, ya lo partí, tenemos el 50% aquí, 50% acá, ¿sí? O sea, que es un medio, mitad y mitad. Lo partimos aquí, ¿qué pasa? Ya tendríamos tres unidades, y si lo parto aquí, ya tendríamos, miren, cuatro unidades. Cuatro unidades, pero si volvemos a la idea principal de que esto era una sola unidad, que la dividimos y la fraccionamos, esto se llama fraccionar, ¿sí? Hacer partes más pequeñas de una unidad completa. Entonces, ¿qué pasa? Si todo esto junto es el 100%, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa aquí. Esto sería el 25%, el 25%, el otro 25% y 25%. O sea, que 25, 50, 75, 100. El 100% es todo. Entonces dice, bueno, deme el 75% de la unidad. ¿Qué hace usted? 25, 25 y 75%? El 25% se queda acá y el 75% o dice, deme el 50%. Entonces, 25%, 25%, 25%, 50% y para mí el 50%. Entonces dice, 50, 50. ¿Sí? Mite y mite. Bueno, entonces, miren, espero que me esté entendiendo. Eso es fraccionar, fraccionar la unidad. Pero si yo les presento nuevamente, viene la analogía. Les presento, haga de cuenta que no, 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 les hubiera presentado el papelito al iniciar. Entonces les diría, a ver, tenemos aquí cuatro unidades. Una unidad, dos unidades, tres unidades y cuatro unidades. Porque con esta unidad más pequeña, mire, haga de cuenta, quítese de su mente que la partimos. Haga de cuenta que es un nuevo video. Este mismo papelito podemos hacer lo mismo. Ahí está, la fraccionamos. El 50% y 50%, o sea, un medio. Un medio porque lo partimos a la mitad. Y vuelve y hace el juego otra vez. Ahí está. 50% y acá está el 50% considerando una sola unidad del papelito. Vuelvo y ronco. Otra vez tenemos el mismo, la misma división, ¿sí? Tenemos el mismo, la misma discriminación de tamaños y de números en el papel más pequeño, ¿sí? Con la explicación anterior, ¿qué hicimos? Es lo mismo. Ya tenemos 25%, 25%, 25% y 25. Tenemos el 100%, fraccionamos la unidad en cuatro partes, ¿sí? Y hablando de porcentajes, tenemos 25, 25, 25 y 25. Para que me comprendan. Para que me comprendan. Esto sigue, haga de cuenta que no vio el resto del video. Y les presento este papelito. Esta es la unidad. Y yo otra vez, 50 y 50. Un medio. Otra vez, 25, 25. Asumiendo que la unidad estamos fraccionando. Tenemos ahí. Otra vez. El 100% está aquí. Entonces, 25%, 25 el 100%. Tenemos, digamos, un cuarto. ¿Sí? Un cuarto. Como la partimos en cuatro partes, la fraccionamos en cuatro partes, el 100%, la unidad, el papelito es la unidad y lo partimos en cuatro partes, es 25%, ¿no? Cada papelito. ¿Qué pasa? Un cuarto sería... Voy a tomar un cuarto. O sea que es el 25%, ¿sí? Es el 25%. Voy a tomar un medio. Es el 50%. Voy a tomar el 75%, tres partes. Son 75%. Acá que me queda la otra. Voy a tomar la unidad entera. Voy a tomar cuatro cuartos. Cuatro cuartos es el 100%. ¿Por qué? Cuatro cuartos porque dividí el papelito en cuatro partes, en cuatro unidades más pequeñas. Bueno, espero que me hayan comprendido algo y voy a ir reforzando un poco esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y saludos al señor, al profesor Andrade de Tánagua, ¿no? Que fue un gusto conocerlo y me impactó esa energía para explicarle a los estudiantes y espero que le estén muy bien.